¿Y bien la dimensión? Hola, muy buenas tardes. Les habla el profesor Juan Romero Calderón, de la Universidad de Nacionales de México. Hoy nos toca un entrenamiento dinámico, integral. Espero que ustedes, compañeros, alumnos, jugadores, lo puedan disfrutar. Tenemos tres fases importantes. Pero antes de las tres fases importantes, es necesario que tengamos un material. Un material no te apunta. ¿Por qué? Porque como estamos viviendo ahorita una pandemia, realmente los espacios ser de número no tenemos la grandeza que debe de ser, pero tenemos los espacios cortos y ahí es donde nosotros podemos manifestarnos alegremente. ¿Qué debemos tener? Si ustedes no tienen en casa, unos platos, cuatro platos, ¿sí? Pueden ocupar también los platos de los que comemos, los de plástico como tal. También igual podemos ocupar, ¿sí? Como material, botellitas de agua, que nos sirvan de referencias, referencias como los que están observando ahorita en los platos que están en el piso, botellitas de agua. Lo otro, podemos tener trapos, unos trapos de color que podemos también igual distribuir para que sean nuestras referencias. Y lo otro que podemos tener, si no tenemos los trapos, no tenemos los conos, no tenemos los platos, podemos tener más para marcar las referencias en el piso y eso nos va a llevar a que podamos ser más dinámicos en el ejercicio y podamos obtener mejores objetivos. Número dos, el objetivo prioritario. Va a consistir en tres fases. La primera fase, calentamiento. Pero el calentamiento va a ser integral, va a ser con balón, con balón y vamos a desarrollar capacidades motrices integradas con balón. Segunda fase, técnica, la técnica de conducción y la técnica del control. Y la tercera fase, ¿sí? Va a hacer algo técnico-táctico. Dirán ustedes, en el espacio corto, sí se puede cambiar en el espacio corto, hacer técnico-táctico sin oponentes. Va a ser individual, que es una capacidad que nos tenemos que desarrollar día por día, sobre todo cuando estamos en este tipo de problemáticas como las que estamos viviendo ahorita. Vamos a iniciar con un calentamiento. El calentamiento tiene tres fases. La introductiva, la avanzada y la competitiva. La competitiva va a ser en función a la carga que yo voy a adquirir como individuo. Uno, tengo el balón, ya todos tienen su balón, y qué gusto vemos a todos, y qué alegría que me vayan a aceptar. Tengo el balón, lo coloco en mi lado izquierdo, y lo conduzco, lo conduzco, por afuera del tono, lo agarro, digo que al ganar introductivo lo lanzo con la mano y con perfil en el frente de su cámara, lo vuelven a tomar. O lo ha conducido al siguiente cono, lo agarro, lo muestro a la cámara y lo lanzo con la mano. Lo agarro, lo muestro a la cámara y lo lanzo con la mano. Y lo controlo con la parte de la suela. ¿Por qué la parte de la suela? Porque eso nos va a dar más sensibilidad para poder ir adquiriendo la coordenación y la estimulación nerviosa. El sistema de nerviosos central empieza a actuar. ¿Qué pasa cuando yo llego allá a mi cono de rombo inicial? Agarro con la mano, como es introductivo del ejercicio, lo hago avanzado. ¿Cómo va a ser avanzado? Hago un control con el pie. Un control con el pie. Que el balón quede controlado, que el balón quede quieto. Estamos todos una vez. Vuelvo a insistir la demostración. Uno, control. Dos, control. Pueden hacerlo con la cura derecha. Si no pueden, con la izquierda no pasa nada. Estamos en las fases sensibles. En las fases de no de rendimiento, sino en las fases de formación. Fases sensibles, fases de formación. Repito, tengo el balón, inicio con el lado izquierdo, o busco, como guste, con la parte de arriba, con la parte de afuera. Si se ve el balón, deliberadamente lo haga, hay que hacerlo, para que nos demos cuenta que tiene que estar en acción. Siempre dispuestos a ese error, porque el error va a insistir siempre. Y no tratemos de subestimarnos cuando hay error. ¿Si? Largarlo, hago. Uno, dos, y conduzco de nuevo. Conduzco de nuevo. Me pongo frente de la cámara, para darlo. Uno, dos, que no lo quede quieto, porque empieza a estimular, el sistema de luz central, empieza a estimular mis sentidos, para poder empezar a calentar, poder empezar a tener el músculo adecuado para una exigencia más fuerte. Con gusto, me pongo frente de la cámara, control, vean cómo puede fallar o no. Y no lo hago la mano, porque es introductivo avanzado del ejercicio. Pierna derecha, pierna izquierda. Con gusto, la agarro, pierna derecha, pierna izquierda. Esto, edades de 8, 10, 12, 14 años, podemos ir incrementando las repeticiones. Edades de 8 años, 6 repeticiones. Edades de 10 años, 12 repeticiones. Edades de 14, 12, 14 repeticiones. Para que vayamos estimulando nuestro organismo adecuadamente. Este es el primer ejercicio. Vamos a hacerlo dos veces más, para que sean cuatro repeticiones. Conduzco como mi pie, conduzco, la pago, uno, y dos. Y conduzco de nuevo, la pago con la mano, uno, y dos. Conduzco, controlo con la mano, uno, y dos. Conduzco, controlo, la pago con la mano, uno, y dos. Si el balón se me dispersa, por un lado, no, no se desmotiven. Son errores que aquí, por ejemplo, porque es donde la coordinación y la dignidad deben intervenir, pero debe intervenir la voluntad de uno. Ahora con la izquierda, aquellos que puedan hacer con la izquierda, adelante. Los que no pueden hacer con la izquierda, no pasa nada, pero hay que intentarlo luego a través de los entrenamientos que van a hacer en su casa. Con la izquierda, conduzco, pago, uno, y dos. Conduzco con la izquierda, con la izquierda, pago, uno, y dos. Controlo, conduzco con la izquierda, pago, uno, y dos. Conduzco con la izquierda, para terminar, pago, uno, y dos. El balón puede tener un juego Efecto Para que lo pueda controlar mejor Es más dificultad Pero el control es mejor Que aventarlo más arriba Directo El balón puede pegar en la punta En cambio con el giro Ya lo voy a llevar rápido Uno Dos Ese giro Uno Dos Y ya empiezo a estimular Agarro el balón Empiezo a estimular ya el sistema nervioso central Empiezo A estimular los músculos Los tendones Que son importantes para empezar A tener un poquito más de carga ¿Qué hago en el siguiente? Necesito Técnica de nuevo Con el pie Sin salirme del Trombo Es un trombo el que tenemos Dos y pico golpeos Nos va a costar trabajo No pasa nada Si el balón se va Regresen de nuevo Ya viene la repetición ¿Qué hago ahora? Si Un toque La agarro La pongo en el pie Y autopase La controla con la planta Y giro Un pequeño giro Repito Segundo ejercicio Un pequeño autopase Corto La agarro La pongo en el piso Y salgo rápido Aquí Pequeño tiro La agarro La pongo en el piso Autopase Y con la planta Y con la planta Del pie La piso Y la agarro De nuevo Ahora no vamos a ocupar El triángulo Paticemos totalmente De frente todos Y estamos con la carga De entre abajo Vamos a hacerlo Cuatro veces Repito Autopase La agarro La pongo en el piso Autopase La piso con el pie Y la agarro Otra vez Va la tercera Pase Autopase La agarro La pongo en el piso Autopase Y la agarro A ver Aquí cometí un grave error Que puede suceder Lo hizo Calderón Deliberadamente ¿Qué hizo Calderón Deliberadamente? No dio la autopase Deliberadamente La condujo Deben de estar Al pendiente Para que también Corrine su mente Y se den cuenta ¿Qué están haciendo? ¿O qué estamos haciendo? A pesar De que ya empieza a simularse ¿Sí? El calentamiento Ya empieza a ver Pulsaciones Ya suben Empiezan a subir Las pulsaciones Tener cuidado Autopase Repito Vamos por la tercera Autopase La agarro Autopase La piso con el pie Y ya me dio La agarro Otra vez Autopase La agarro La pongo abajo Autopase Y giro La agarro Estar Constantemente Haciendo el ejercicio Y el estímulo Sensorial El estímulo El sistema De lo central Va incrementando Pero más Más Nuestra mente Va coordinando ¿Sí? Tercer ejercicio Con la mano La agoto Ahora va a ser Amplitud Amplitud por el lado derecho Y amplitud por el lado izquierdo Y luego Los complementos Con dos autopases Uno Lanzo Lanzo Bailando Autopase Lanzo Bailando Y autopase Y ya con gusto Luego Con gusto Con gusto De aquí me miedo Ahora cambia la posición Cambia la posición Ahora es autopase Con la mano Con la mano Otra La agarro ¿Sí? ¿Y qué tenía que hacer? Vamos a ir ¿No? De nuevo Voler a regresar Y hacerlo ¿Sí? Autopase La agarro Y ahora sí ¿Sí? Ahora sí Con gusto Con gusto Ya tengo mis dos Repito Cada uno de ustedes Lo tienen que visualizar Para realizarlo Repito Autopase Con la mano izquierda La agarro ¿Sí? Ahora con la mano derecha La agarro ¿Sí? Y aquí ya con gusto Con gusto Con gusto Con gusto Y la agarro Con el comienzo De costado De derecha a izquierda Autopase La agarro Autopase La agarro Y con gusto Con gusto Es un calentamiento ¡Piso! Acuérdense de pisar el balón Y girar Para que la sensibilidad Vaya siendo mejor Tener una pequeña pausa Para que vayas a ganar Más sensibilidad ¿Cuál va a ser la pequeña pausa? Me pongo en medio del rombo O del triángulo Cuatro veces y cuatro veces Cuatro derecha Cuatro izquierda Controlo el balón Pisándolo con la planta del pie Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Ya la agarro Ahora Vamos a hacer Algo que es de suma importancia Si así como Cuanto nacemos Y atacamos luego Con el sollozo O con el respiro Así el fútbol le quiere esto ¿Qué le quiere? Atacar Pero también le quiere Hacer Espalda Para que me dé más confianza Es como aquel Aquellos filósofos que dicen El que sabe nadar Tiene más confianza Para poder hacer cualquier deporte Si es cierto Y también igual El futbolista Que sabe ocupar Su espacio de atrás O su profundidad También igual Tiene una gran Pero gran confianza En hacer O atacar hacia adelante ¿Qué va a ser el campeonato ahora? Si igual Lanzo el balón Algarro Y coro aquí Espaldas Espaldas Lanzo el balón Lo agarro Y coro de espaldas Empiezo A desarrollar la bicisitalización Llevo una El in y el in es una Vamos a hacer Cuatro Cuatro La lanzo La agarro Y espaldas Espaldas La lanzo La agarro Y espaldas Espaldas Llevo dos La lanzo La agarro Y espaldas La lanzo La agarro Y espaldas Lanzo La agarro Y espaldas Vean como ya El estímulo ¿Si? El sistema nervioso Y la mente Va adquiriendo Una mayor concentración Y un mayor control Es bien importante Es bien importante Esos dos aspectos La concentración Y el control El control Del balón El control del espacio Y el control corporal Que se va a controlar Que se va a controlar Mi cuerpo ¿Por qué? Porque se va a incrementar La capacidad De calentamiento Más exigencia Más exigencia ¿Qué va a pasar? ¿Por qué dicen Que no hay más exigencia? Porque ahora Con pura delicia Fuera de los conos Voy a conducir Y luego ya el balón Lo voy a lanzar El cuarto cono Para que la exigencia De la cabeza Sea más ¿Por qué? Porque ya mi pulsación Estamos en alto Entre 90 y 100 90 y 100 90 y 100 Pero además tengo Algo Que es bien importante Un umbral Que me va a hacer Que me hiciste yo esto Pues ¿Qué pasa? Conduce canterón Conduce abrada la espalda Conduce 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 Llega aquí La bota La leje con rápido Y despata Se viene despata Otra vez Ahora cambiamos Si comenzó canterón Por la izquierda Bueno por la derecha La lleva canterón La lleva Despacio Entonces prescindiste No importa que dé la espalda Aquí La controlo La bota La lejo Y con rápido Al cono Espaldas Llego dos Ahora por la izquierda Izquierda Conduce por la izquierda Los que podamos Los que no siguen Por la derecha Los que podamos La gano La bota Es un estímulo Con adelante Y espalda Vengo de espalda Izquierda De nuevo Con ese por la derecha Una izquierda Una izquierda Una izquierda Con todo mi cuerpo Con todo mi cuerpo Con todo mi cuerpo Con todo mi cuerpo La gano El bote Con rápido Y espalda Aquí Esta es mi Tengo que llevar a cabo Para poder tener Un equilibrio Tanto mental Como corporal Este es un Ligero calentamiento Que puede haber Más ejercicios Dentro O fuera El siguiente Con el mundo Y último De planteamiento Porque vamos a Pasar a la técnica Con el mundo Comienzo Por el lado derecho Autopase Y la agarro Y la transforme La mano Y con las espaldas Que hay más Coordinación Más coordinación Repito Mundo La agarro La agarro Autopase La agarro Y coordinación Atrás Atrás Para que vaya Dándome yo Una gran confianza De manejar El espacio De las espaldas O la profundidad Del equipo No la profundidad Del equipo contrario Porque eso es lo que Nadian los Que transmiten El juego Están Apedreando El ancho En la profundidad Del adversario Exactamente Expeditación Y acá En nuestra profundidad De nosotros Repito El ejercicio Por el lado izquierdo Lanzo En el rumbo La agarro Autopase La agarro Y la espaldas Ya vamos A otro lado La espaldas Lanzo El rumbo La agarro Autopase Y La espaldas Es el cuarto Correcto Para simular Más el sistema Reloj central Y Que los músculos Los tendones Y los capílegos Queden A disposición De otros esfuerzos Más Igual Ejercicio Productivo Una derecha Un poco más que gol Por izquierda Por izquierda Ah Por ahora Espaldas Derecha Derecha Izquierda Izquierda Derecha 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 Odejo Y la carrera De la carrera Y aquí estoy De nuevo Con la carrera Voy por la derecha Son cuatro Es cuatro De cuatro Derecha Izquierda Derecha Derecha De espaldas No se ponen El brazo Izquierda La dejo Y canada Regreso De espaldas Derecha Derecha Y vamos Por la cuarta Debe de terminar No con la Placería de Calderón Calderón ya está 160 180 Ustedes deben De estar Entre el 90 115 Máximo 120 No más de ahí Más jóvenes Más capacidad Mental Más capacidad Ióbica Más capacidad De habilidad Y más capacidad De umbral De esfuerzos Vamos por el último Izquierda Izquierda Derecha Espaldas Izquierda Espaldas Derecha La dejo Y la carrera La carrera Y regreso Con estos Cortos Ejercicios Requiere De que ustedes Creo que si Saben A que llegar Que tengan Una botella De agua Ya sea para De viñar O para marcar O para buscar Donde voy a llegar Pero también No sirven Para que Echen Uno o dos Dulces de agua Así que Tenemos Dos minutos Para uno o dos Dulces de agua Y regresamos Para comenzar Con la segunda fase Que es la técnica Una técnica Con calma Con calma No se precipiten Tienen un minuto Todavía para tomar Su agüita Que se vaya Hidratando Que es muy importante Para poder Llevar a cabo Los ejercicios Para tener Una buena Oxigenación Un buen consumo De oxigenación Y una buena Resistencia Con nuestros Agüenos Hidratamos Se aceleran Todos Y empiezan A dividirse Todos Iniciamos Ahora La técnica Debe ir acompañada Con algo Que es de suma Importancia Y que muchos De nosotros No le damos A veces El interés Y lo dejamos A un lado Que es la coordinación Yo le llamo Técnica Con coordinación Técnica Con coordinación Ahora Tengo Tenía mi rombo Ahora lo voy a reducir Lo voy a reducir Lo voy a reducir Para jugar El zigzag De conducción Zigzag De conducción Vean como ya Va a dar una reducción Ya no es un rombo Ya es una reducción Que hay que tener en cuenta Lo podemos Como sepas Y ahora No era tradicional Nuevamente lo tradicional Es salir de frente Salir de frente aquí Eso es lo tradicional Eso es lo tradicional No Ahora nuestro zigzag Va a ser En amplitud Siempre va a ser En amplitud De ir y de regreso Con busco Corto en amplitud Corto de nuevo En amplitud Y me voy al otro cono Y aunque pongo la espalda En mi pantalla Comienzo de nuevo La llevo Corto en amplitud Vuelvo a meter en amplitud Y me voy Al otro cono Y llevo una Es una repetición Lo recuerden Que también igual En ese tipo De trabajo técnico Hay que desarrollar La lateralidad La lateralidad La lateralidad Está en función A mi mano derecha A mi mano izquierda Esto lo podemos ampliar A como ustedes gusten Siempre y cuando El objetivo sea De resistencia De velocidad O pura coordinación Por eso Técnicamente Se reduce el espacio Comienzo Otra vez Cuadrado Derecho a la hora La rodeamos Amplitud Controlo ¿Qué me faltó? Ojo aquí con la visca Porque también va a trabajar La visca Hay que desarrollar Lo que le llamamos La visión periférica Y ya desde los ocho años Debo de desarrollar La visión periférica Aquí Calderón Convertió en un error Y ahí va a atacar Y era un grave error Porque tenía que hacer Otra vez Amplitud Amplitud Para no producir de nuevo Repito Hay situaciones Que deliberadamente El entrenador Las va a provocar Y es necesario Que ustedes participen Cuando ya estén Físicamente En presencia Con su grupo Y con su entrenador Que levanten la mano Y que digan ¡Eh! No digan Se equivocó Hubo un error El equivocarse Es como un ataque Y el error No El error es Ajustar Lo que estamos haciendo Tengan mucho cuidado En eso Sean niños de Ocho Diez Doce Catorce años O dieciséis Ojo con eso Ya olviden De que errores Errores No son Son equivocaciones No errores Los errores Se cometen De otra forma Repito Vamos por la derecha Conduce calderón Lateral Ahora Otra vez Lateral Lateral Y conduce Calderón Conduce aquí Al tono Repito Conduce Lateral Lateral Y conduce Aquí la paro Cuatro repeticiones Y vean Como ustedes mismos Están sintiendo Como las pulsaciones Ya se van incrementando Ahorita ya Los jóvenes De diez a catorce años Sus pulsaciones Deben estar entre Ciento diez Ciento treinta Ciento diez Ciento diez Ciento diez Cuando se van a hacer ejercicio Calderón Le falta frecuencia de paso A Calderón A ustedes No les debe faltar Frecuencia de paso Les debe faltar Control Y velocidad Pero no se preocupen Por la velocidad Preocúpense Por el control Del balón Y el control De su cuerpo Vamos por la tercera Por el lado izquierdo Conduzco Conduzco Lateral 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 Y conduzco Conduzco Otra vez Pero por el otro lado Lateral 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 Y conduzco Conduzco Llevo tres Y vamos por la cuarta Sí Cuarta Conduzco Corto lateral Corto lateral Y conduzco Y conduzco Conduzco Y termino el ejercicio Conduciendo Lateral Lateral Y conduzco ¿Qué voy a hacer? Para que tenga más sensibilidad Aunque sin pulsaciones Ya sean un poquito Agitadas Me meto aquí En los platos Y empiezo a hacer Sensibilidad Sensibilidad Que trabaje Tren superior Y tren inferior ¿Cuál? Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Y empiezo yo A manifestarme Debilamente Y por la normalidad Me retiro de espaldas No prendo la pantalla Para pasar al siguiente ejercicio Que ya se requiere Más exigencia Les doy un tiempo Para que recupere Semi Sus pulsaciones Que recuperen Sus Semi Recuperaciones Porque no las recuperamos totalmente Iniciamos Estamos listos Gracias Y no pierdan La voluntad No pierdan El gusto El gusto De hacerlo Y aparte La alegría La alegría Son tres factores Importantes Para tener Un buen control Y una buena concentración El gusto La voluntad Y la alegría Iniciamos Ahora si Un triuner Normal Sin autopase La lateral Normal La llevo Pero no Esto La llevo La llevo Termino bien Ya como va a terminar La llevo La llevo Ya como corto La llevo Y termino Con una coordinación Esquipi Y regreso De espaldas De espaldas Por los platos Por las botellas Por los trapos Otra vez Ahora comienzo Con el lado izquierdo La llevo La llevo Corto aquí Pero conduciendo Corto De nuevo Conduciendo Corto De nuevo Con el lado izquierdo Corto Corto Conduciendo Corto Corto La dejo ahí Y esquipi Las manos No se les olvide El manejo de las manos Que es muy importante Para el fútbol Porque nos protege O evitamos Que nos peguen Que nos bloqueen Otra vez Voy para la tercera Conduzco Lado izquierdo Conduzco Corto Conduciendo Corto Conduciendo Corto Conduciendo Corto Conduciendo La vista Al frente Apago Y ahora La dejo Esquipi Hago Saltos Con pies juntos Aquí Aquí No estamos De canguro Canguro Y de eso De espaldas Cangurito Vamos Para la Cuarta La llevo Conduciendo Conduciendo La apago Corto La cancha Corto La cancha Algo Para ahí Tengo Cuidado Algo Falto Algo Falto Algo Falto Y otra vez Cangurro 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 Y de eso La espalda Cuatro Ya Corporalmente Ya debo estar A una exigencia Más técnica Me olvidó Me olvidó Un poquito De la coordinación Y ahora Le meto Más clínica Que es Más habilidad Más habilidad Más habilidad ¿Cómo lo voy a hacer? Igual ¿Sí? ¿Por qué Dice que dice que Que dice que al delante Vas a habilidad? Porque la exigencia No hace más Autopase Autopase Al colo Donde hace la punta del rumbo Autopase Y dribbling Autopase Y dribbling Autopase La piso Y dribbling Y dribbling Y dribbling Y dribbling Control 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 Ahí soy Son cuatro Igual cuatro Autopase La piso Y dribbling Por otro lado Dribbling Dribbling Hago mi dribbling Hago mi dribbling Y aquí soy Voy por la cuarta Autopase La piso Y voy por el dribbling Voy por el dribbling 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 Y la paro Eh Para no caer En el que esté Ya me siento agotado Ya me siento agitado Vamos a estimular Igual ¿Sí? Lo que es Mundo Derecho Mundo izquierdo Agarro Y piso balón Mundo derecho Mundo izquierdo Agarro Y piso balón Aquí una similicoperación Diez segundos Subo Subo Mundo derecho Mundo izquierdo Izquierdo Agarro Y ahí me quedo Técnica Pura técnica De Sensibilidad Sensibilidad Hay que sensibilizar Los músculos Izquierdo Izquierdo Derecho Y la pongo Al piso Subo Izquierdo Derecho La pongo Al piso Normalmente Para la categoría De 8 años Se hacen 10 repeticiones Para la categoría De 10-12 14 repeticiones Y para la categoría De 14-16 Hay que hacer 18 repeticiones Y el estímulo De la habilidad Se va desarrollando No nomás se desarrolla Como no jugar También hay que desarrollar A través de la coordinación O a través de ejercicios De motricidad Regreso a mi lugar De origen Y como ya estoy Conturrando Mis pulsaciones De 120 O 110 A 120 130 Ya la exigencia Cardiovascular Me va a detectar Más el flujo sanguíneo Y voy a tener Una respuesta muscular Mucho mejor ya ¿Por qué? Porque ya está La tonacidad muscular Se le llama Tonacidad muscular Ya no puede haber Una lesión Al menos Que me pueda desvalar O al menos Que pise mal el balón Es donde puede haber Un accidente ¿Sí? Y eso que hay que cuidarlo Hay que cuidarlo Por eso Al inicio De esta fase De la técnica Con coordinación Les manifiesto Que Tengan Os repito Mucho control Y mucha concentración Control Del balón Control del espacio Y control corporal Es lo que necesitamos Entonces estamos Listo para la siguiente Ya ve que Una mayor apertura Procura con el talón Si se puede bien Y si no No se Acompleje No se desmotiven Al contrario Que nos sirva Para motivarnos Más ¿Sí? Autopase Al porno izquierdo Y no con el talón La tiro Controlo Autopase Con pierna derecha Con el talón Avanzo Y la controlo Autopase En amplitud La controlo Bajalo Y otra vez Autopase La controlo Y la jalo Aquí candelón Al final Y solo Deliradamente Ya dejo el balón Y corro Coro sin balón El final Repito Acuérdense que es Con el talón Calando Repito Autopase Jalo y toco ya Esa es una Voy con la otra Autopase Jalo Y voy con el balón Dos Y luego Vamos por la más larga Esa es la que le hizo Autopase Jalo Y voy con el Si no llego Lo toco No pasa nada Otra vez El más largo Que es el que más No da consistencia Autopase Lajalo Allá Y se me fue Y la controlo Debe de ser así De ejercicio Repito Autopase Lajalo Y la controlo Autopase Lajalo Y la controlo Y voy a autopase Lajalo Autopase Lajalo Y va para ella Esa es Ya la exigencia De la habilidad Y de la coordinación mental Debe de estar en su punto Así que ya no hay pretextos de Que no puedo A lo mejor No lo puedo realizar Pero Mejor Hacemos silencio Y dejen que el monitor El guía O el entrenador Se acerque Y dejen que pasó Es que estoy cometiendo horrores Que bueno A seguir Porque a través de los horrores Vamos a ajustar mejor Vamos por la puerta Autopase Lajalo Y voy por ella Controlo Autopase Lajalo Y voy por ella Y voy por la larga Autopase Lajalo Y voy por ella Aquí Esa es Como es seguro Para que mis pulsaciones No bajen de sopetón Y que mi organismo Siempre sea Activo Dinámico Si Que hago Si Voto Y doy Voto Y doy Voto Y doy Voto Y doy Me voy recuperando Pero a la vez Voy adquiriendo sensibilidad Con la parte más difícil Del cuerpo Que se le empeñe Esa es la parte más difícil Pero hay una más especial Que es la parte de afuera De tres dedos Como dicen Esa es la más especial No es la difícil Es la más especial La difícil Si Es empezar A tener sensibilidad Con el empeñe Con el empeñe Con el empeñe Subirla Con el empeñe Y este ejercicio Nos puede estimular Para esa sensibilidad Para cuando vamos a hacer Táctica fija Quiero tener la distancia O en jugada El empeñe El empeñe Y es un factor De sorpresa O importante Y el otro El otro Con tres dedos Más especial Más especial ¿Cómo nos sentimos? ¿Siempre nos vamos a sentir bien? No debemos de perder la voluntad La alegría Y Vamos a hacer un ejercicio Terminando ese Para que vayan a tomar aguita Nos hidratemos Y Pasamos a lo técnico táctico Y al final De fuerza De fuerza De resistencia De velocidad De coordinación De técnica De habilidad Y táctica Táctica Movimiento Sin balón Sin balón Pasamos al siguiente ¿Sí? Y ahora Si debemos Un poquito mayor repetición Vamos a dar el doble Doble pase De espalda La tiro La tiro La tiro Y vuelve con ella Corta Y regreso Regreso De espalda Sensibilidad Tacto 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 Dice dos Borrano tres La tiro La tiro La tiro Llego dos Y la última Tres Se puede llevar un ¿Sí? Pero ya les hiciste más Cuando termino dos Cuando termino dos Viene El autopase El ratito Doble ¿Sí? Repito Primera Uno Dos Y tercera Tres Por otro lado Uno Uno Dos Y tres Y la otra La otra La otra Aquí Controlo ¿Sí? Para mayor sensibilidad Cuando controle Sujete el balón Y lo subo Y lo agarro Y regreso caminando Tengo mi recuperación Vamos a la segunda Ya es mayor exigencia Porque es técnica de debilidad Técnica de debilidad La paso La retención Con la punta Con el talón Otra vez Tres De nuevo La paso Con el talón Con la parte De la suela La doy de nuevo Parte de suela Y voy a la larga A la larga La larga La piso ¿Sí? ¿Y qué le falta aquí? ¿Qué le digo Cada uno Que tiene que hacer? Tenga muy en cuenta Que a veces Deliberadamente Se hacen las cosas Voy a regresar De nuevo Empiezo La carrera De espaldas Repito Uno Dos Tres Y cambio ¿Sí? Cambio aquí La regreso Aquí Uno Dos Y tres Y voy para la larga La larga La piso La piso ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer? Digo dos cosas calderón Por regreso de espaldas Que no pasa nada ¿Sí? Por mi balón Por regresar de espaldas Botando Equipo de basquetbol Equipo de basquetbol Por regresar de espaldas Aquí Espaldas Espaldas No me pasa nada Corto 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 Y termino el ejercicio Ahora Se requieren Mayores repeticiones Se requieren Que ampliemos el espacio ¿Sí? A medio Es corto Espacio corto Espacio medio Y espacio largo Que es lo que ya usamos Normalmente Los futbolistas Para el ataque Para un desprendimiento rápido Pero ahorita Con la realización de espacios Magnífico lo que están haciendo No se desesperen No se precipiten Al contrario Les voy a pedir Mucha voluntad Y mucha motivación Terminamos Terminamos Pase corta Pero sustanciosa Con cuatro ejercicios Que lo podemos ampliar Más Con más tiempo El tiempo A plena Es corto Y hay que respetar Hay que respetarlo Vayan a tomar agua Y hidrátense de nuevo Tenemos dos minutos Para pasar A la penúltima fase Que es La táctica La táctica Que es la más difícil Casi normalmente No se encarga No la ejecutan mucho Porque es muy difícil Esta Tome su aboguita Tome su aboguita Y hidrátense Para pasar A las dos últimas fases Dos últimas fases Con tiempo Con tiempo Con calma No se precipiten Vamos Por buen camino Vaya se acercando Vaya Disimulando Sus bocadas Con el puchi Que se echaron de agua Simulenlo Es muy importante Para que el sistema De luz central Este Concentrado Y controlado Iniciamos Ahora Si tienen Sus cuatro Trapitos Si tienen Sus cuatro Cazuelas Si tienen Sus cuatro Conos Pónganlos En relación Aquí de frente En amplitud En amplitud Y vamos a tener A lo que Tenemos que estar Dominando ya O tenemos que dominar Si El dribbling El autopase corto Sin que tengamos marca Y el gol Y el gol El tiro a gol El tiro a gol Los indicados Porque Recuerden que no tenemos Una pared O hay pared Pero no es Ahorita importante Pegarle Una Una sesión O que hay que hacerlo En la pared Para que vean Que quema Ese punto muerto La pared Con Inicio Inicio Si Por este centro Por este centro Del lado derecho Voy a hacer Una pequeña Un pequeño Ocho Pero no lo cierro Despacho Vean Con busco Con busco Con busco Con busco Con busco Con busco Si Autopase Corro Y la meto La meto A un gol Vean Corro Corro por ella Ya es algo técnico Táctico Porque ya estoy Fijando la vista En un objetivo Que es primordial El gol Técnicamente Es bien Y tácticamente El gol Repito Comienzo de adentro Llevo una Aquí se ha intentado Hacer seis Con busco Da un momento Por afuera Entro por dentro Autopase Y puedo tirarlo Tiro ahí Y voy por ella Voy por ella Llevo dos Y Otra vez Probe el inicio Por el lado izquierdo Si no puedo hacerlo Por el lado izquierdo No Claudique No se derrote Háganlo por el lado derecho Pero En los siguientes entrenamientos Que pueden hacerlo Ya sea mañana Pasado Si Ya daremos una explicación Háganlo Con pura pierna Como dicen Los futbolistas La de paro La de paro Háganlo Tire mi Tire mi Tire mi dentro 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 Autopase La de paro Y gol 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 Y al movimiento Levanta un estímulo Visual Y táctico Y además Algo que Es para más allá De táctico La alegría Del día de gol Repito Vuelvo a mi lugar de origen Mi lugar de origen Driblo 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 Autopase Tapamos Y gol Y gol Ahí Otra vez Por lugar de origen Hago un drible En la amplitud Un autopase Y un tiro Si tenemos En casa Un hermano O un papá Que les ayude A que se ponga Como de portero Ahí si le tiran Le tiran a él Driblo 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 Autopase La paro Y gol Y gol Y voy por ella Voy por ella Voy por ella Y aquí Empieza Más la alegría Porque ya estoy haciendo movimientos Ya tácticos En amplitud En drible En autopase Y en gol Esto está terminando individualmente Voy por la tercera Inicio Tercera Driblo Haga más despacio Si me gusta Aquí para estar agregando Autopase La piso Y gol Voy por ella Bien Vamos por la cuarta Inicio Con la izquierda Driblo 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 La pago Y tiro Y voy por ella Bien La ponida Va cambiando El concepto Del juego El concepto De un Entrenamiento Ya va teniendo Sus bases Sus bases Viene la carga Después de que ya Logré Hacer el Dribli Lado izquierdo Lado derecho La autopase Y el gol Ahora viene la carga Gol 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 Tienen que hacer Por eso Tienen que hacer 4 goles Pero tienen que pisarla Es la autopase La piso Y gol La piso Y gol La piso Y gol Gol La piso Y gol Y la piso Y camino Este ya me lleva Mayor exigencia Mayor exigencia Me lleva Porque ya Los latinos Las pulsaciones Empiezan a incrementarse Y es lo que En solo La definición Es lo que nos exige El contrario Por eso Ya Hay que empezar A simular Desde los 8 años Hasta la edad Nunca Hasta profesional Son bases Ojalá Lo podamos hacer Mucho mejor Ahora Un mayor Tanto Último ejercicio Para no pasar A la movilidad La voy a cuchariar Esto es más difícil Cuchariarla La cuchariarla La controlo Y gol Y regreso rápido La cuchario La cuchario Controlo Y gol Gol Hay que tener Tanto Sensibilidad Y saber Meter el pie El pie ¿Para qué? Suba Balón Suba A piso Y gol Gol Llevo dos Hay que hacer seis Si puedo Desarrollarlo Con la izquierda También sería Excelente Con la izquierda Para que se vaya Sensibilizando Esa pierna Que dicen Ni siquiera Para subir al cabrón Le sirve Si no sirve Si no sirve A todos Entonces aquí Me concentro Controlo Cuchario Controlo Y gol 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 Repito Cuchario Controlo Parte interna Parte externa O la suela Aquí Abierto Para que se sientan Más agusto Escucharemos Controlo Y gol 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 Y ya estoy haciendo Algo práctico De engaño Aquí Aquí hay otro concepto Que se llama Engaño Como escucharían El adversario Piensa que se va a echar En el frente La jalan Vámonos Al otro lado Y toma el tiro Es muy importante De esos factores Estamos Vamos por la Cuarta Y cuchario Cuchario Controlo Y gol Gol Controlo Controlo Mejor De buena técnica Con la actividad Último Cuchario Cuchario Paro Y tiro Y el gol Ese Ese Y aquí Con esas dos Ejercitaciones Que me gustaría Ampliar más esto Porque necesitamos El tiempo Terminamos Lo que es Técnico Cáltico Ahora Vamos a pasar Al estímulo De la vuelta De la normalidad La flexo La sensibilidad Y también Con el balón Con gusto Con la mano Y la mano Con el pie Ahora Con el compás Conduzco Y la doy con el pie Y aquí es donde empiezo a recuperar Empiezo a recuperar Repito Conduzco Con la izquierda Y la derecha La paro Y estimulo aquí la pierna Conduzco Ahorito con paz Y con la izquierda Empiezo A tener una recuperación Y una flexibilidad Ese sería uno El siguiente La llevo Uno Subo Dos Y conduzco El ocho El ocho clásico El ocho clásico Uno Golpeo Dos Y el ocho clásico Háganlo cuatro veces Subo Uno La sensibilidad Dos Y conduzco Conduzco con la mano Uno Dos Y conduzco Y son cuatro Y aquí Y aquí Para seguir Con la extensión Y que el músculo ¿Sí? Vaya recuperando con los sendones Su tonacidad Aunque lo cita Enzo Aquí Aquí Ocho veces Ocho veces Ocho Las pasas del lado izquierdo Aquí Vean Vean Observen El control El control de la coordinación 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 Es muy importante Y vamos recuperando Vamos recuperando Vamos recuperando Vamos recuperando Vamos recuperando Y aquí, igual En la misma posición Hago un poquito de cintura Cintura, cintura De derecha, derecha A izquierda Y luego de izquierda a derecha Voy recuperando Voy recuperando ¿Estamos? Nos vamos, posición Sentados Sentados para recuperar ¡Eh! ¡No hay malón! ¡Sin hacer fuerza! ¡Sin hacer fuerza! Llevo el balón Despacio Estiro Me levanto Y Lo conduzco aquí ¡Vean! ¡Vean cómo lo paso! ¡Vean! Flexo Elasticidad Lo llevo atrás Me derroto Y lo llevo Y lo paso por el talón del pie Es más, para completar el ejercicio ¿Cuánto lo distribuyo por La planta del pie? ¡Hago esto! Dos veces Para mayor sensibilidad En el peinle Repito ¿Sí? Conduzco Conduzco Lo largo Lo llevo Regreso Me empiezo a masajear Vean cómo va De el peinle A las espinillas Y luego al muslo Conduzco 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 Voy atrás Regreso Espinillas Hagan un poquito de canto De lado Para que no peguen Para que no peguen directamente La espinilla De ladito Dos Dos Empiezo a masajear Esa cara de trabajo Empieza A estimularse Y empieza A recuperar Su tono muscular Repito Conduzco Conduzco Por el lado izquierdo La llevo Me esquiro Voy atrás Despacito Sin hacer fuerza Regreso Uno Uno Dos Uno Dos Pueden incrementar Tres Tres Cuatro Cuatro Cinco Cinco Y empezamos A recuperar Cerramos El compás Lo cerramos Y aquí Estimulándome Repito De expresión Y empiezo A trabajar El pein superior Para que vaya A la normalidad Lo cardio vascular Y el consumo De oxígeno Otro lado Vean Y la paso Por atrás Y Uno Dos Uno Dos La paso por atrás Uno Dos Uno Dos La paso por atrás Uno Dos Uno Dos Ahora Mi pierna A la derecha La El lombo A la izquierda Y flexiono La derecha Y aquí Igual Yo mismo Le voy metiendo Un poquito de fuerza Con la recta Y esa Yo mismo La voy bajando Pero aquí Aquí Vean Yo mismo En lugar En tu fuerza Aquí puedo empezar A tocar el balón O puedo hacer esto Aquí Aquí Y aquí Dos y dos Posiblemente Como inicio Nos duela un poco O les duela Porque no estamos Acostumbrados Pero hay que acostumbrar A masajear De esa forma Los otros Fútbolistas Nuestras piernas Para que vuelvan Otra vez A la tonacidad muscular Tonacidad muscular Repito Puedo hacer esto Aquí Y aquí Y vamos con la otra Luego La otra igual Que les quede igual Esa lo mismo Igual Igual Voto Voto Y apego Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Y así Muchachos Espero Que esta pequeña Lección Estos pequeños ejercicios Nos sirvan Nos estimulen Les voy a pedir Que esto Hay que realizarlo Cada tercer día O cuatro veces A la semana No nos dejemos Y menos ahorita Por lo que está pasando En nuestras ciudades O en su mundo Esa pandemia No nos tiene que vencer Al contrario Nos va a dar más Fortaleza Más voluntad Para tener mejor control En mejor concentración Y estemos mejor Más sanos Gracias Se despide Un amigo Juan Manuel Calderón Espero Que nos veamos Muy prontamente Gracias